¿Qué es el Domingo a Votar a Conciencia? Hay que salir el domingo a votar a conciencia. Como el día del Padre fue posfechado para el 24 de junio, sería muy bello entregarle a nuestro Padre, a los que lo tienen vivo, que son la gran mayoría de los bumangueses, para que como día del Padre le regalen el voto a conciencia. Cada uno mirará por quién va a votar, quién quiere que dirija el gobierno de Colombia, donde Bucaramanga esté incluida, reconocida, porque no podemos seguir aquí dando votos de gancho ciego y después nos abandonan y no nos vuelven ni a mirar. Entonces, el mejor regalo para el papá el 23 de junio será el voto que demos el 17 de junio a conciencia. Salgamos todos a votar. La única manera de derrotar toda esta corrupción que secuestró a Colombia es a través del voto. No es a través de quejarnos y quejarnos, simplemente es votar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!